¿Cómo están? Buenos días, estoy aquí frente al número 562 de Mariano Escobedo, justo a un ladito de Noticias MBS, en donde un tráiler se impacta en la fachada de un condominio y un predio que corresponde a unas oficinas. Como ustedes pueden ver, afortunadamente no hay ninguna víctima en este percance, que a todas luces es producto de una mala maniobra. Ahora, el chofer del tráiler dice que perdió el control debido a que una camioneta se le cerró, pero lo cierto es que han presentado algunos incidentes con vehículos de estas características y del cual ya tiene conocimiento el secretario de Seguridad Pública, pues lo cierto es que rebasan los límites de velocidad, que es de 50 kilómetros por hora en esta zona de Polanco. Hemos pedido en diversas ocasiones el que estos vehículos ya no circulen en el tramo de Mariano Escobedo desde Marina Nacional hasta la zona del circuito interior, pero la autoridad sigue sin hacer caso a esta petición que ha sido ya reiterada durante varios años. El tráiler seguramente viajaba a exceso de velocidad, brinca la zona del camellón y se impacta directamente aquí en este condominio. Repito, es el 562 de Mariano Escobedo. Ahí dice el regado, por ello que las medidas de protección civil nos impiden acercarnos aún más. Se encuentran los bomberos, ya se encuentra una grúa de la Secretaría de Seguridad Pública lista para tratar de retirar este tráiler que, repito, se impactó. Están levantando el diésel. No hay un olor a diésel como tal, pero... Pero se realizan los cortes tanto a la circulación como al tránsito de personas en la zona, como es debido por parte de Protección Civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos que está aquí presente en la zona. Así es que espero que después de esta, la Secretaría de Seguridad Pública realmente tome en consideración nuestra petición, que es ya restringir el tránsito de este tipo de vehículos pesados en Mariano Escobedo. Repito, desde Marina Nacional hasta el circuito, es decir, todo lo que corresponde a las colonias Anáhuac, Ansures, Polanco y esta zona que realmente se está viendo afectada por el incidente. Vean nada más, está cerrado evidentemente Mariano Escobedo. Es imposible que transiten los vehículos. Únicamente se está dando paso a cuentagotas a los vehículos de transporte eléctrico que efectivamente tienen que hacerlo por aquí, debido a que la red y el tendido eléctrico del sistema se encuentra aquí en Mariano Escobedo. Y esto es lo que le puedo reportar. Al momento, lo que nos dice la autoridad, se encuentra aquí, los primeros en llegar fueron, fue el personal de la delegación Miguel Hidalgo, nos cuentan que el conductor del tráiler, pues le echa la culpa a una camioneta que dice, se le cerró. Pero le repito, por ello los límites de velocidad, por ello el límite de velocidad aquí es de 50 kilómetros por hora para justo evitar este tipo de percance. Imagine usted a qué velocidad debió circular este tráiler para que en este tramo perdiera el control, saltara el camellón, que dicho sea de paso lo está reparando servicios urbanos, saltara el camellón y se impactara a esta fuerza, con esta fuerza y velocidad en este prédito. Me voy a acercar al punto en donde supuestamente brinco. Está la escena. Imaginen con qué violencia y con qué fuerza venía el tráiler, ¿no? Y yo creo que esta grúa no va a ser suficiente para arrastrarlo. Sinceramente. Hemos visto otras operaciones de este tipo y ha sido necesario traer otras dos grúas más o incluso vehículos de otras características para poderlo levantar y retirar sobre todo de donde se encuentra prácticamente incrustado. Supongo que se vieron afectadas líneas de televisión de cable, si no es que incluso de energía eléctrica, ya que ahí se encuentra un poste y veo algunos cables en el piso. Entonces, pareciera que esta zona también presentará o presenta ya algún corte en la energía eléctrica y en los servicios de televisión de cable, fibra óptica, etcétera, debido al incidente que le estoy narrando. Parece que la policía ya quiere abrir la circulación aquí en este tramo de Mariano Escobedo. Yo creo que va a ser peor. Los curiosos sin duda se detendrán a ver lo que aquí pasó. Mire, aquí se notan las llantas del trailer cortando, digamos, que el camellón. El camellón, por cierto, aguantó el golpetazo. Así es que imagínense la fuerza con la que pasó aquí el trailer. Como para verlo, literal, no hay ningún impacto. Están las marcas de las llantas, pero no hay ningún impacto. Así es que debió circular a una velocidad superior, evidentemente, a los 50 kilómetros por hora. Llega a entrar ahí donde está el cuchito y ni le cuento, ¿eh? Ni le cuento. Ahorita sí tendríamos víctimas que lamentar. Y esto, de nuevo, por la omisión y la indolencia de la Secretaría de Seguridad Pública que no pone límite a estos animales y que, repito, hace caso omiso a las recomendaciones que hemos hecho. Tanto comités vecinales, asociaciones, prensa, activistas, ONGs. Esta zona se está densificando, se están construyendo, como usted puede ver, innumerables, innumerables oficinas, torres de departamentos. Vea usted la cantidad de gente que hay y esto es producto de la densificación que ha sufrido esta zona. Que per se no está mal. Lo que está mal es mantener una avenida, entre comillas, como tal, con las características que tiene Mariano Escobedo de un tránsito pesado. En esta zona ya debe de haber una política, se tiene que implementar una política pública para reducir la velocidad. Esta ya no puede ser una avenida de alta velocidad, entre comillas. Aunque, si bien es cierto que todo el día está abarrotada por los automóviles que aquí circulan y que ya, pues, ven dificultado su paso debido a la gran cantidad de automotores que aquí circulan en la zona. Al fondo usted tiene las colonias Anáhuac y la parte, bueno, mal llamada de Nuevo Polanco, donde está Parques Polanco y otro tipo de desarrollos inmobiliarios que superan los 30 niveles y que cuentan cada torre con unos 200 departamentos. Multiplíquelo por los automóviles que tiene cada persona y ya se imaginará el caos vial que se produce aquí en esta avenida. Pero cuando no es hora pico, esto es lo que sucede. Los vehículos pueden transitar libremente y como es una vía, entre comillas, de alta velocidad, que aunque tiene un límite de circulación de 50 kilómetros por hora, no es respetado debido a la indolencia de la autoridad, pues esto es lo que pasa. Bueno, pues ya le conté. Si hay alguna novedad por aquí, le estaré reportando. Ya llegaron camiones de volteo de la delegación. Continúa llegando personal tanto de protección civil y me escucho por aquí que dicen que viene gente de la Secretaría de Obras. Yo supongo que por el tipo de maquinaria que van a requerir para retirar esta unidad, pues será necesario utilizar los recursos del gobierno del Distrito Federal o algún contratista de obras. Por aquí les estaré contando qué pasa y nos periscopeamos como ya diría Arne el clásico más tarde, nos periscopeamos más tarde.